Al final creo que hubiese sido un empate lo más justo, porque ellos tuvieron su oportunidad, algunas otras también, nosotros en ese sentido algunas, y una determinante, como les vuelvo a decir, que pudo haber cambiado el curso del partido. Nunca especulamos en esa situación de buscar echar al equipo para atrás y nadie lo piensa, al contrario, se intenta buscar en un segundo tiempo, como lo pensábamos, ir en busca de ellos, a buscar presionar, pero cuenta el rival también. Indudablemente que a nadie le gusta y sobre todo así como se dieron las cosas, entonces estamos dolidos, claro que sí.